Soy Bella, Bella Hamilton Me estoy cuando el reggaeton suena Comienzan a mover la cadera La pista de la disco se llena Y en ese momento la cosa se pone buena La gente se enloquece cuando sale reggaeton La gente se enloquece cuando sale reggaeton Y le meten el flow cuando suena el dembow Por eso yo te traigo reggaeton La gente se enloquece cuando suena reggaeton La gente se enloquece cuando sale reggaeton Y le meten el flow cuando suena el dembow Por eso yo te traigo reggaeton Aprendiendo este reggaeton conmigo quiero verte Yo traigo mucho ritmo pa' tu cuerpo que divierte Lo simba hasta abajo luego pa' entretenerte Sube el volumen porque venimos de frente Y le meten el flow, 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 flow Cuando suena el dembow, cuando suena el dembow Y le meten el flow, 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 flow Y le meten el flow cuando suena el dembow Y le meten el flow cuando suena el dembow Por eso yo te traigo reggaeton La gente se enloquece cuando suena reggaeton La gente se enloquece cuando suena reggaeton Y le meten el flow cuando suena el dembow Y le meten el flow cuando suena el dembow Por eso yo te traigo reggaeton conmigo Este es un estilo original Ven y muévete pa' delante y pa' atrás Te aseguro eso te va a contagiar Vamos a romper con todo eso en la TV Ven a bailar, ven y rompe con tu estilo Dale rom, pam, pam, pam Esto se puso de moda duro, pam, pam, pam Las mujeres no se van, todos se van a animar Vamos a la pista como un tiro, bang, bang, bang Meten el flow, 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 flow Cuando suena el dembow, cuando suena el dembow Y le meten el flow, 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 flow Se vacilan el show, ellos quieren acción Cuando suena el reggaetón Cuando suena el reggaetón Ellos quieren acción Cuando suena el reggaetón Me gusta cuando el reggaetón suena Comienzan a mover las caderas La pista en la disco se llena Y en este momento la cosa se puede brillar No, 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 no Se vacila en el show y ellos quieren acción Cuando suena el reggaetón Cuando suena el reggaetón Ellos quieren acción Cuando suena el reggaetón